¡Qué mal he jugado! Puede ser que nos toque, Sara. Los dos estamos esperando. ¿Puede que haya derbi? ¿Puede que haya derbi? ¡Sierrucho! ¡Partida contra Sierrucho! ¡Vas a ponerme derbi, derbi, derbi! Vamos a poner aquí la interfaz de derbi. ¿De dónde eres, Xavier? Porque Xavier es... Valenciano, ¿no? O bueno, catalán. Ay, ay, que no quiero que se me pase. Pero Sierra corre y mueve. Pero Sierra es... Berserk. Castizo. Berserk contra Sierrucho. Vamos, ahí. Te voy a apretar, ¿eh? ¿Vas a apretar el qué? A ver. ¿Qué? Especifica. Porque ajedrecísticamente... ¿O estamos hablando de ajedrecísticamente? El paquete. ¿Pero Sierrucho, tío? Te voy a apretar el paquete. ¿Pero Sierrucho? ¿Qué estás diciendo? Bueno. Bueno, sí que vas a la tanque, ¿no? Madre mía, vaya mezcla, ¿no? No sabía que mi apellido era tan internacional. ¿De dónde es? Pues sé que Cataluña, pero... ¿Ya sabías que iba a hacer eso? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Esa? ¿Qué quieres proteger? No lo has visto, ¿eh? ¿El qué? No he visto nada. No has visto venir. No he visto nada. ¿Qué si he visto el qué? Cositas. Yo no veo nada. A ver, vamos a activarnos un poco, ¿no? Hoy solo muevo las piezas y me entiendo. ¿Poder, mi dama por dónde va a salir? No sale, no sale, déjala. Esa dama está ahí muy bien. Está ahí atrapada. Y como la intentes sacarla, voy a por ella, ¿eh? Calla. ¿Te atreves a sacarla? ¿Te quieres callar? ¿Te atreves a sacarla por C7? ¿Te quieres callar, por favor? No me hagas la psicológica. ¿Pero te atreves a sacarla por C8? No me hagas la psicológica. ¿Qué pasa? Un tanto. ¿Que me quieres atacar en F2? Era la intención, sí. Tienes un poquito de miedo, ¿eh? Yo estaba viendo cómo te ha atrapado a la dama, ¿no? Si hacías dama C8, estaba yo a 7, alfile C4. Calla, tú estabas viendo lo que te interesaba. Oye, no me distraiga. Pero tú tenías que distraer yo a ti. Uh, esta es buena, ¿eh? ¿Cuál? ¿Eso? Ese es un cagarro. ¿Cuánto rato para eso? Ese es un cagarro. Ese es un cagarro, como ya está. Shh, por favor. Tanto rato, tantas historias. ¿Te quieres callar? Tantas historias para tener esa jugadita. Que no sirve absolutamente de nada. Ah, me está haciendo la psicológica total, ¿eh? Ahora te leo, Xavi. Perdóname, que esto es una cuestión de honor y orgullo. Bueno, aquí estamos. Sí, aquí estamos. ¿Esa? O sea, en caso de duda, avance el peón, ¿no? No sé. Sierra está jugando a en caso de duda, avance el peón. En caso de no saber qué hacer, avance un peón. ¿Verdad? ¿Estás segura? ¿Te quieres callar, por favor? O sea, ¿creéis que esto es normal? Sí. 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 ¿Eh? No sé. No me lo puedo creer. Joder, tío. El domingo estábamos ahí en casa. La psicológica ha funcionado. La práctica psicológica ha funcionado. Mira, estás. Qué pena de no teneros. O sea, todos los que me he enfrentado hoy, no teneros aquí delante. ¡Cállate en la boca! Ya está, ya está. Ya está, ya está. No hay que enfadarse. No, no te jode. Yo digo lo que quiero, ¿no? Pero no hay que enfadarse. En fin. El domingo le he ganado dos partidas, que sepáis. En directo. Vivo y directo. Siempre puedes darte una hostia allá abajo. Y le bajas mil puntos de los delante. Mira, el próximo día que me hables lo voy a hacer colleja. Así, mira. No, no, pero es que a ella se le va el codo muchas veces. No hace falta que se lo digas. No hace falta que se lo diga. No hace falta que se lo diga. No hace falta que se lo diga. Gracias por ver el video.